Bienvenidos de nuevo a ART y en el capítulo de hoy vamos a continuar un poco donde lo dejamos, ¿vale? En... En dirección a la cueva, ¿vale? A ver, tiran un montón de porquería que tenía este bicho Que de hecho todavía tiene algo más Pero bueno Y vámonos en dirección a la cueva, ¿vale? Recordemos un poco lo que hicimos en el anterior, ¿vale? Que fue... Coger y llevar al... A la anguila, al electroforus, a... Al pequeño recinto ese que tenía hecho Y bueno, vamos a ver si... Yo estaba pensando que por aquí yo tenía la entrada, ¿sabes? Para entrar a la cueva esa Pasa que ahora mismo no... No recuerdo muy bien si era por aquí o si era por otro lado, pero... Estaba convencido que por aquí se entraba Parece que no Voy a subir y me estoy quedando sin oxígeno Bueno, ya de aquí a allí no hay tanto Pero si mal no recuerdo, por aquí había una zona Lo que pasa es que eso tendríamos que verlo una vez que entremos en la abertura En el que sí se podía entrar, pero... Claro está, a ver cómo va este de comida Va bien De momento Me he traído bastante comida En lo harto para no tener que... Que estar pendiente de eso Realmente estaríamos en momentos puntuales, ¿sabes? Con hambre y el resto no tendríamos mucha ¿Veis? Ya estamos en el ar verde Pues por aquí abajo tiene que estar la cueva Vale, aquí no, un poquito más adelante Que aquí sería donde están las perlas Sería justamente aquí Y aquí abajo Sería aquí Vale, pues lo que voy a hacer Es Emerger un segundo Y ahora defiendo otra vez Con la idea de utilizar traje La bombona un poquito más tarde Vale, aquí vamos a ir despacio Para que así no nos pegue el tirón tan grande Cuando entremos Esto es megalodón ¿Veis? Si entro más despacio no pasa nada No hay ningún problema Aquí tenemos el leichi Y el alfa No le echamos cuenta Y aquí vienen las medusas Bueno, las medusas, las mantas Vale, comida gratis Vale, está aparecido en frente Me voy a poner ya uno de los trajes Y ahora sí voy a empezar a tirarle ya basura Porque esto ya está empezando a acumular basura Pero a tope Está plagado de leichi Te voy a decir, chico Me molaría un montón Poder también a un pez de esto Y poderte lo llevar a base Y dejarlo ahí encerrado Pero vamos, tampoco molestan Que esté suelto por el mapa Porque nadie le pega Salvo nosotros 50 Y bueno, tenemos trajes de sobra Para estar aquí en el agua Bastante tiempo Por cierto, llevo el gas más activado al 4 De hecho Mirad todas las veces que lo he activado ya Porque si no es imposible Es imposible ver lo que hay aquí en esta cueva Porque está súper oscura Y es complicado Mira todas las perlas que hay ahí abajo Mira todas las perlas que hay ahí abajo Mira los dos Otro leciche de esto Villa Delfín Mira todo Delfín y Gai aquí Y el Bacilosauru este Que no para de subir De nivel Que por cierto Le voy a empezar a meter daño Porque le estoy metiendo daño bastante Pero Pero bueno Ya sabéis Mira ahí hay Otro 95 Y otra abertura Aquí en la cueva Y ya entramos a mar abierto Pues bien Ya lo que molaría También a hoy Sería un duncle O algún animal así Que no tengamos Lo que hace tiempo Que no veo Entré la primera vez Que no lo grabé en vídeo Y vi un Bacilosauru Pero claro Que son animales raros Es como un Mosasauro Y es complicado verlo Después también Es interesante Mirar Lo que es el suelo marino Porque muchas veces Hay los drops Estos marinos Que son Super buenos Nos dan cosas Increíbles Lo que es el suelo 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 Vale, no hay nada, otro vacilosauro. Otro más, esto está minado de Bacilosaurus, pero no... No hay nada, no hay nada, otro vacilo. Estoy tirando un poco más que normalmente no tiro sin por el suelo marino para ver si hay algo interesante. No hay nada, otro vacilo. Bueno, no hay gran cosa. No hay nada, otro vacilo. Ahora creo que ya estaríamos en el pilar este como central del mapa de este de agua. A ver, de hecho, en el mapa sería con esta zona. No hay nada. No hay nada, está acá. No hay nada. 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 Me está sorprendiendo que no veo muchos animales, los que veo son más que nada megalodones y sobre ese estilo. Ya paro un poco y así miro. Es de la primera vez que nos apareció el Tuzo Teuti. Y demás pues no veo grandes depredadores la verdad. Bueno aquí están todos los delfines me parece que por aquí ya hemos pasado. No me quiero parar por aquí, quiero explorar un poco mar abierto porque esto ya sería otra como otra cueva. Vale, nuestro traje va bien. Vale, ya recuperado. Vale. Vale. Vamos a tirar por esta zona un poco al frente a ver qué es lo que hay. Lo que pasa es que aquí es súper fácil perderse. Mira ahí un núcleo, 130 pues me valen, ese núcleo me vale. Me voy a pasar esto y esto. Podríamos intentar también este. Vale. 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 Dos. Tres. 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 Cuatro. Tres. 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 Un núcleo son durísima. Este que tenemos aquí, ¿de qué nivel es? 130. Aún así ya lo vamos a matar. ¿Veis? A este lo voy a matar también para que no se ponga a dar la lata. Bueno, este creo que era nuestro 130. No, 15. Pues este debería de caer rápido. Yo creo que ya lo vamos a matar porque... ... 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 Vamos a matarlo a todos. Vamos a matarlo a todos. Vamos a ver si se cansan y los mato ya. Vamos a estar al 130, no sé si sería el que estábamos disparándole o no. Vamos a matarlo a todos. Lo que pasa con estos tíos, es que no paran, no paran. Lo mismo no aparece, ninguno aparece en días de golpe. Vamos a matarlo a todos. Vamos a matarlo a todos. Vale, es hora de tirar cosas porque... Ya todas las cosas que me han dado, es que está a tope. Baja la vida más o menos la mitad, ¿no? 50, 85... A ver ese... Es un megalodón. 140, ese es el 140. Pues a ver si le podemos pegar esto. Tenemos suerte de quitarlo de en medio y vamos a por ese directamente. Lo dejamos un poquito aislado y es el que nos llevamos. Vale, voy a nadar un poco para acá para que no me vea. Que es el que queremos aislado para tamearlo. No. 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 Está al 140, vale esto daño full ya porque lo que quiero es que pegue algunos bocados y que acabe con todo el mundo, debe ser un auténtico titán. No sé cuál es, nivel 90, vale 20 paga conmigo. Si lo pudiese matar antes de matar al otro. Qué coñazo, es que si vienen los dos vamos a tener un problema. Y es que no quiero matar 140, entonces hay que hacer esto. Vale, a ver si se cansan de seguirme. Y luego, una vez que esté un poquito cansado de seguirme, pues cojo y los separo y ya me voy a por el 140 directo. Vale, ahí está el de nivel 90, a ver si lo podemos matar aquí, venga, vamos, ven. Ahí está el 45. Pues hay que matar ese y ya está. Yo pienso que ya lo que quedaría son angles, que bueno, son un poquito molestos, pero se puede con ellos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Eso es, ahí está el 140. Ahora él va a intentar huir de nosotros, con un poquito de suerte, sé que ha trabado en alguna piedra de aquí arriba. Y esa es la historia. Y dándole flechazo, por aquí arriba y ya está. A, B. y y y y y y Se ha roto el tanque, pero vamos, vamos a apurar, se queda por aquí, trabado. Ya está, así no tenemos ningún problema. Vamos. 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 voy a coger la lupa para ver tiene 10.000 y lleva unos 3.000 entonces se va a comer de flechas y 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 vale me voy a poner este no sé si la cabeza le hará más daño o le subirá más el torpo pero lo estoy dando voy a dar vacilo vale a ver dónde se ha ido vamos a empezar con estas cosas de las piedras es que no sabe dónde está a ver allí está bueno me preocupa mucho el torpo porque como le estamos dando continuamente no debe de parar de subirle el torpo no debe de parar de subirle el torpo y y y venía preparado con flechas y ballestas así que lo que espero es no matarlo vale porque vale ya tiene bastante vale ya tiene bastante torpo vamos vaya muy débil estáis viendo eso un plesiosauro y 140 viene para acá cago la leche vale parece que se va así que vamos a seguir dándole y y y y No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora habría que ver cuándo da el siguiente mordisco, en qué punto de la comida lo da, yo creo que será sobre un 50 más o menos. Pienso yo que morderás otra vez. La inconsciencia me da un poco igual, porque me parece a mí que no va a ser mucho falta, ni siquiera 69 niveles. Ahora vamos a perder bastantes niveles. Me parece a mí que a lo mejor dos o tres niveles le perdemos, pero aunque le perdamos dos o tres niveles está bien, porque nos arreglaría un 210, no sé. Calculando cómo está ahora mismo, pues 60 serían 200, ¿no? Sería 209 ahora mismo, más o menos. Si subiera todos esos puntos de golpe, ¿vale? 140 más 60, 200. Y los 9, 209. Pero yo pienso que vamos a perder como 3, 4 niveles, pienso. Entonces, creo yo, o a lo mejor dos niveles, no estoy seguro, ¿vale? Porque si no le baja mucho la eficiencia de doma, pues tendríamos ahí un 207, aproximadamente. Yo creo que va a ser un 207. Pero bueno. Sigamos así. Las biotocinas como tengo, estas que me sobran. Y tengo las 200, ¿vale? Ahí ha comido otra vez. Lo que puedo hacer ya es pasársela, dársela a todas. Vale, para que lo mantenga dormido. Y esperamos. Un 52,2. Vale. Pues nada, mira, en principio, como esto, todo esto se me ha roto. Se lo vamos a pasar... A nuestro Bacilosauro. Y que él lo tenga en su inventario. Y nos pasamos a otro tanque. Y como ahora mismo no está viniendo ningún animal a por nosotros. Simplemente le está cerca de él. Nos da el aislante. Mira, ahora ya se nos quita todo. Y nada, espera, a ver si ahora le vemos cada cuánto... Come, aproximadamente. Vale, ahora cuando baje al 98 le perderemos ya un nivel. Porque le ha bajado como un 0,3, ¿vale? Aproximadamente. O sea que en el siguiente podría ser un 60... Bueno, un 60... Sí, estaba subiendo un 13. No sé si le subirá un 11 en esta B. Se pondrán un 63 o cosas así. Serían tres mordiscos más. Sería 70, 80, 90. Y a lo mejor en el tercero ya, pues... Vale, esto me lo voy a poner ya. Me estaba quedando sin aire. Y a ver... 65. Vale, acaba de comer justamente ahora. No me he dado ni cuenta. 65. Mira, ahora subió más... Dos puntitos más de lo que pensaba. Digo, va a ser un 63. ¿Veis? Pero es lo que yo he dicho. Un 0,3 le he estado bajando. De momento... Los niveles no se han movido. Me parece bien. A lo mejor me parece que es... Bajando del 94 o algo así. Pero vamos, no lo sé. Nunca le he echado... Mucha cuenta. Yo normalmente lo que he hecho siempre. Ahora mismo porque lo estoy grabando como siempre. En un directo... Para después colgarlo. Pero yo lo que he hecho siempre ha sido... Dejarle que le baje la comida a la mitad. ¿Vale? Me he ido por ahí. He estado pendiente de que no se despierte. ¿Vale? Metiéndole a narcóticos y demás. Y le he dado de comer de golpe. Para tenerlo casi en el momento. No me he quedado casi nunca esperando... Tanto tiempo. Si estaba a lo mejor con un compañero. Porque era el online. Pues nos íbamos turnando. Íbamos haciendo una cosa. Y le echamos un vistazo. Después iba otro. Y así. Los dientes que tiene. Y los ojos. Los ojos parece un... Digimon. Estás recordando al Digimon ese pez. Vale, quédate ahí. Para mover la comida. ¿Cómo va? Yo he dicho sobre un... 50, ¿no? A ver si... Si es verdad y caume sobre más o menos esto. Yo creo que sí. Sobre un 50, cosa así. Dará otro bocado. ¿Veis, no? ¿Veis, no? Sobre un 50. Anda, que me voy a equivocar. Vamos a 38. Ya no queda tanto. Y nada. Lo dejamos por aquí. Y a esperar otra vez ya que... Que coma lo... Lo poquito que le queda. Vale, ya le hemos perdido un nivelito, ¿vale? Pues cuando le baja... A un 98,5... Sí que se le pierde un nivel, ¿vale? Ya se va teniéndose en cuenta. Ahora mismo sería... Un 200... 208. Después de esto ya se debería de poner... En un 90. Rápidamente. Lo que es la eficiencia de timing y ya, pues... Bastante mejor. ¿Habéis fijado en el vacilosauru? Lo antes... La vida que... Que le habían quitado. Y lo rápido que recupera, mira. Se cura el solo rapidísimamente. Voy a ver un poco cómo va el tiempo de... De vídeo. Vale, ya hemos pasado la hora. Me gustaría tamearlo. Deja aquí el vídeo. Después yo ya lo llevaría por mi cuenta a la base Y nada, y volvería en unos segundos, ¿vale? Una vez que ya lo tuviera todo Para intentar buscar ese plesiosaurus Y cuando estuviese por aquí, ¿vale? Pues hace eso Por lo menos que entre en la cueva Que entre sobre esta zona Y seguí a partir de aquí Porque ahora mismo tendría que reparar todos los tanques Tendría que ir a buscar un animal Mira, 91 Vale, pues le vamos a perder solamente un nivel Cosa que está muy bien Lo que estaba diciendo Tema de tanque, tema de las aletas Porque habéis visto, ¿no? Me ha partido las aletas Y ya no ha dado igual en el agua Ha dado muy lento Ahora mismo se me coge un grupo de anglers Porque estuviera tameando algún animal Empieza a nadar detrás mía Me parte todo Y casi que me matan, ¿vale? Porque las aletas dan muchas rápido en el agua Esto es lentísimo En comparación a lo que se nada con las aletas Entonces esto es una cosa que voy a tener en cuenta A partir de ahora Porque la verdad es que no me había pasado Pero de traer al menos dos aletas Dos aletas más todos los tanques que hemos traído Fijaos Se nos han partido dos tanques Y tengo Que me venía con seis, ¿vale? Para prevenir Parte de los tanques Una vez que ya lo tienes hecho Incluso haciéndolo son muy baratos ¿Vale? El tema está en tener los polímeros Los polímeros en este juego En concreto ya sabéis En la isla de los Deinos Abajo Están los cadáveres Y en el caso de que no hubiese Ya sabéis Las achatinas También Os generan eso Y Lo siguiente Por cierto Tenemos miel Que creo que ya lo enseñé Las colmenas están A rebosar de miel Que eso me va a servir Para la chatina ¿Vale? Para poder hacerle Su comida Y que coma Y que no se me muera Vale, ya lo vamos a tener Voy a ponerlo harto De la aleta Vale, ya está Venga, lo tenemos ya Come ya Y lo tenemos Vamos, vamos Eso es Un 208 Lo he calculado ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer Es La carne de cordero Me la llevo ¿Vale? Que ya habéis visto Que ahora empieza a comer Como Como si no hubiera un mañana Y la carne de cordero Muy preciosa Ahora mismo Para que se la coma Vale, ahora lo que podemos hacer Es meterle carne De pescado De esta Y ya está Y así Lo mantenemos Que los pocos Que tiene de hambre Se lo coma Ve y ahora Le ha entrado Bastante hambre Cosa que es Un poco falso ¿Vale? Porque antes No tenía tanta Y nada Lo dicho Lo dejo por aquí El capítulo Espero que os haya gustado Y ahora Nos veremos En el siguiente En la misma zona Intentaremos buscar Ese plesios agua A ver Que se puede hacer ¿Vale? Un saludo Y nos vemos En el siguiente Adiós